. Parece que Rocío Carrasco tiene motivos de celebración ya que el pasado 14 de octubre se colgaba el cartel de «localidades agotadas» para el musical que la cantante ha producido y que está dedicado a su madre, Rocío Jurado. . Punto de partida, «10 años sin Rocío Jurado» es el nombre de esta producción que desde su estreno no ha parado de cosechar éxitos y que está protagonizada por la cantante Anabel Dueñas. . Rocío Carrasco y la cantante Anabel Dueñas por las calles de Madrid. . 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